Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Sobrino Estoy muy contenta de estar en mi cumpleaños en tu sesión de fotos Ha sido el mejor regalo Te quiero mucho Y te esperamos con muchas gracias Gracias Hoy que es el cumpleaños de tu tía Fatima estamos en una sesión de fotos Porque queremos que tengas un lindo recuerdo Eres la más grande y bella bendición que Dios nos dio Te amamos mucho Y esperamos que esto lo guardes en tu corazón Como nosotros Aquí estás en mi barriguito Aquí está también tu muy viejito Mi puerco es fin Bueno es el peinado de tu papá cuando se levanta Te amamos mucho hijito Esperemos que te guste este pequeño detalle que te tenemos Te amo a mi puta Junto a ti Es poco decir Que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Y es que te parejo Más X ¡Qué Es Y Y Y Y Y Gracias.